...de una cama, eso sí no tiene nombre, yo te venía a callar, tal como no hacer nada, pero ahora van a enterarse, que no sufriás fue en la cama, yo ya me he acostumbrado, a hacer hasta las suculentas, yo me esperaba esa noche, una amiguita completa, y resultas que en el sueño, el peor del rostro de luz, es la cenita contigo. ...me sufrirá con placeros... ...estás en el dolor... ...me sentiste acá con placer, pero no sin ti, sin chile y sin frate, ...de una cama, yo te venía a callar, tal como no hacer nada, ...pero ahora van a enterarse, que no sufriás fue en la cama, ...yo tan tan acostumbrada, a hacer hasta las suculentas, ...yo esperaba esa noche, una amiguita completa, ...y resultas que en el sueño, el peor del rostro de luz, ...descansé nunca por ti, yo, me sufrirá con placeros. ¡Suscríbete al canal! ... ... ...